Hemos recibido un llamado acerca de un vecino alertando sobre lo grito de un masculino acá en el barrio Paraná Quinto, Tira 5, el cual aparentemente gritaba que se le estaba incendiando la garrafa, la cocina, y nos avisa de que si nos podíamos dirigir al lugar a la brevedad. Cuando nos hacemos presente acá en el lugar, contactamos junto a bomberos zapadores que era positivo, la garrafa ya habría sido retirada de la cocina. Él alcanzó a sacarla. Pero aparentemente fue eso lo que ocasionó el incendio. ¿Se incendió cuánto de la casa? Se incendió la parte de la cocina y la parte de un galponcito que tenía en el fondo, los cuales ya fueron extinguidos. ¿Alcanzó a cerrar y a sacar a la brevedad? Sí, le alcanzó a sacar al personal de bomberos y la sacó a la brevedad para retirar el peligro adentro de la vivienda. ¿Qué pasó? ¿La abrió demasiado? ¿Una llamarada muy grande? No sabemos debido al estado de nerviosismo que tiene el masculino acá, el dueño de la casa, pero eso también lo va a sacar personal de criminalística cuando tome todos los datos. ¿Ustedes fueron alertados por vecinos? ¿Quiénes lo llamaron? Nosotros fuimos alertados por un vecino al cual nos llamó directamente al cuartel alertándonos sobre este incendio. Está muy afectado el dueño de esta casa, apellido Muñoz, muy nervioso. Sí, ustedes lo habrán podido ver, inclusive hay partes de su cuerpo que fueron alcanzados por la llama, así que está quemado, nervioso también, así que ya pedimos la ambulancia para que lo derive al hospital. Bueno, entonces estamos en Paraná V. En Paraná V, tira 5, casa 9. También está colaborando bomberos zapadores, en este caso una tarea conjunta. También llegó bomberos zapadores al lugar, el cual colaboró para extinguir el incendio. Gracias por ver el video.